gente cómo andan bueno una vez más quería hacer este vídeo de mostrarle cómo haciendo un disco de cartón podemos cortar madera bueno gente yo lo mostré en el otro vídeo que hice en que no lo vio lo invito a que vaya a mi canal y lo vea lo mostré cortando esta madera bueno más de uno me dijo que no era muy gruesa bueno ahora vamos a ver cortar una madera más gruesa una mediana y una más gruesa para que ustedes vean que el disco hecho de cartón corta ahora le voy a mostrar para que no los vio el vídeo vamos a cortar esta madera fina se la voy a mostrar nuevamente cortarla y después vamos a cortar dos maderas más una mediana y una más gruesa para que vean cómo corta el cartón el disco hecho de cartón tengan en cuenta siempre que el diámetro que tenga el cartón el diámetro que va a generar cuando usted corte bueno le va a quedar el diámetro del mismo cartón si el cartón es más fino va a ser va a ser más fino el corte si el cartón es más grueso va a ser más grueso el corte y bueno gente y no corren riesgo de nada esto es cartón si corren riesgo se agarran el disco de cortar madera y cortan bueno se ha producido varios accidentes con esos discos que vienen para cortar madera pero esto como es cartón no es tan peligroso y bueno porque es cartón gente ahora se lo voy a mostrar cómo cómo funciona como gente ahí le muestro y bueno gente ahí cortó esta madera que no es muy gruesa el cartón el disco hecho de cartón bueno gente ahí lo tanto tan viendo ahora vamos a cortar una madera mediana acá tengo una madera mediana vamos a no con esta manera acá y la vamos que van a ver cómo la corta y bueno gente ahí ven cómo cortó esta madera mediana si quieren la pueden cortar entera porque eso sería el vídeo mostrarla cortar entera y bueno pero bueno le quería ver quería mostrar que corta 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 ustedes ven que corta ahora vamos una madera más gruesa vamos una madre y siempre con el mismo cartón te van que el cartón se va como quemando pero se va como endureciendo a la vez para ahora le va a mostrar corta está madera más gruesa Y bueno, gente, como ven, también corta esta madera que es más gruesa. Miren el grosor que tienen. Bueno, es como mi dedo de grosor. Bueno, gente, ustedes lo ven que también corta la madera más gruesa. Lleva un poquito más de tiempo el corte. No es lo mismo que cortar una madera fina. Pero bueno, una madera gruesa y la corta también. Tienen que tener paciencia. Y como ya les digo, el disco hecho de cartón corta también la madera gruesa. Lleva un poquito más de tiempo. Bueno, gente, quería mostrarles eso porque, como ya les dije la otra vez, mostré cortar la madera fina y cortó, como les mostré en el video. Y esta vez les muestro cortar esta madera gruesa, como ustedes ven, esta gruesa y esta que es mediana. Bueno, gente, espero que les sirva el video. Si les gustó, suscríbanse y nos veremos en un próximo video.